De veras, mucho éxito. Muchachos, ustedes que nacieron aquí en este programa, bueno, en televisión, el primer programa ya a nivel nacional creo que fue este mismo escenario. ¿Cómo se sienten ahora que tienen, pues que tienen tantas admiradoras en todo México y Estados Unidos? Muy contentos, gracias a Dios, nos ha aceptado muy bien la gente. Con este disco de ahora estamos muy agradecidos con toda la gente. Vamos a seguir echando ganas para que el segundo disco salga mucho mejor. Sí, pues estamos bien contentos con toda la gente de Monterrey, más que todo, porque aquí es donde más nos apoya la gente y somos de aquí, gracias a toda esta gente de aquí. Bueno, estamos bien, bien a gusto porque es una oportunidad para llevar la música norteña para otros países. Por ejemplo, que vamos a ir allá a Sudamérica para aquel rumbo. Estamos bien contentos y no lo vamos a desbraudar. Estamos, somos para ustedes y para todas las chicas bonitas que hay aquí. Bueno, pues yo quisiera agradecer a todos mis compañeros, a toda esta gente tan linda, a todos los clubes que siempre nos han apoyado. La verdad es que los queremos mucho, gracias. Bueno, pues vamos a echarle muchas ganas. No sabemos cómo le va a hacer a usted, señor, pero ahí vamos a estar con todas las ganas y con todo el corazón para entregarles toda nuestra música. Muy bien, así que pendientes del encuentro. Además yo quiero decirle a toda la gente que es bien importante para nosotros. En lo personal te doy un zorro de gracias por todo el apoyo. Una persona como Jesús Soltero, bien importante y quien nos está empujando y nos está llevando en serio. Una parte importante para Límite en el inicio. Muchas gracias. Que tengas mucho éxito el lunes con Daniela, ¿eh? Van el próximo lunes con Daniela al programa. Mucha energía y mucho éxito. Así que vamos a seguir escuchando a Límite. Adelante, adelante. Otra agrupación que también estará en el encuentro. Pero, mis amigos... ¡Solo escucharé! ¡Ahí van a... 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 Es de sacar ya mi cuerpo Y mis manos tan inquietas Y van a ser conmigo de la dieta Y un sonido que todo va a ir Y me atrapan con sus besos Que van llenos de pasión Y esas líneas de pasión Es como la que hay Solo tú las puedes descubrir Porque solo tú me haces infeliz Solo tú las puedes descubrir Porque solo tú me haces infeliz Porque solo tú me haces infeliz 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 Porque solo tú me haces infeliz Que solo tú me haces infeliz Solo tú me haces infeliz Solo tú me haces infeliz Porque solo tú me haces infeliz Solo tú puedes descubrir Porque solo tú Hace un feliz amor Solo tú I love you, Daddy I love you, Daddy